¡Ey, DJ! ¡Toma la disco! Si fuera yendo que no te lo hicieron Tu voz te mujizolva Tu eres una obra de arte, que toca la boquita más bella Sos la mirada del ángel, de un ángel Tu eres una cosita bonita, que no es fácil enamorarme Tu eres una bella carita, de ángel Tu angelito soy yo, tu amor bendito soy yo Un regalito de Dios, tu angelito soy yo Tu mar bendito, cariñacito Yo soy un angelito, yo soy un angelito Yo soy un angelito, yo soy un angelito Yo soy un angelito en tu presencia No se me abrazó tu inocencia No sé que tú no tienes competencia Por eso que te espero con paciencia Cuando recuerdo tus ojos muy bonitos Solo imagino los angelitos Yo soy un angelito, yo soy un angelito Yo soy un angelito, yo soy un angelito Por eso ven, 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 que yo me porto bien Por eso ven, 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 que yo me porto bien Por eso ven, 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 que yo me porto bien Tu angelito soy yo Tu amor bendito soy yo Un regalito de Dios, tu angelito soy yo Tu amor bendito, cariñacito Yo soy un angelito, 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 cariñacito Tú sabes que yo soy tu angelito Y tú, 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 tú Tú eres mi reina Tú eres mi reina Sin mi nacho, ma Quiero bailar contigo volando Te entiendo un pelo moviendo Al hacer que asusurando Te entiendo que estoy sufriendo Cuando recuerdo tus ojos bonitos Yo le meto, no saca las garguitos Por eso que si está yo le suplico En la gracia, si se ha nacido, te invito Por eso ven, 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 que yo me porto bien Por eso ven, 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 que yo me porto bien Tu angelito soy yo Tu amor bendito soy yo Un regalito de Dios Tu angelito soy yo Tu amor bendito, cariñacito Por eso ven, 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 que yo me porto bien Tu angelito soy yo Tu angelito soy yo Tu angelito soy yo Tu angelito soy yo De la escuela Tu angelito soy yo 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 Tu angelito soy yo